Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con Margarita Gess, que hace poco publicó su nuevo libro Caos y vamos a hacerle una serie de preguntas para hablar un poquito del libro y de su experiencia como escritora. Dale. La primera pregunta es que cuando estuve reseñando tu libro, me costaba como encasillarlo en una etiqueta o definirlo como una única cosa. Entonces me descanté por definirlo como si fuesen muchos libros. ¿Cómo te gustaría vos definirlo? La definición está justamente entre el libro, dice Caos es un libro con muchos libros adentro que tiene historias, que cuentan otras historias para personas que tienen varias personas conviviendo entre sí. Esa es un poco la definición, es un libro que apunta a lo plural. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que fue la mayor diferencia entre tu libro anteriormente publicado, Arde la vida, y con Caos? O sea, son dos libros, yo leí ambos, y son dos libros completamente distintos, que están inscritos obviamente por la misma persona, pero que se diferencian muchísimo. ¿Qué fue lo que vos sentiste con Arde la vida y qué fue lo que sentiste con Caos? Arde la vida fue un libro que me encontró en una etapa muy diferente de mi vida. Yo todavía laburaba en una oficina, todavía estudiaba en la facultad. Era una persona que, digamos, tenía una vida más o menos común y corriente, y Arde la vida era en algún sentido una denuncia de un montón de cosas que me molestaban, o un combate con un montón de cosas que me molestaban. Caos ya llega en una época en la que yo estoy viviendo de lo que me gusta, y en la que descubro que igual, aunque uno pueda vivir de lo que le gusta, el caos no deja de estar presente en la vida. O sea, Arde la vida lo escribí en dos meses, Caos en tres años, tienen como mucha diferencia y Arde la vida es hiper autobiográfico y Caos juega con otras cosas. También me animo a usar otras voces y a salir un poco del protagonismo. La siguiente pregunta es sobre la edición del libro. Tiene una edición maravillosa, la verdad es que hicieron un trabajo fenomenal. Gracias. Es una de las cosas, además del contenido en sí, que suman siempre a un libro. Y quiero preguntarte un poquito si vos tuviste mucho que ver, o si dejaste todo en manos del ilustrador y de la editorial, o tenías una idea como preconcebida de qué cosas querías para algún texto, o qué idea tenías vos. Sí, el diseño de interiores fue idea mía, lo charlamos con la editora, le gustó. Y después con Alexis, que fue el que dibujó, el ilustrador, digamos, que me fue mandando, yo le decía, esto sí, esto no, esto me regusta, yo le haría otra cosa a esto. Y ahí fuimos diagramando lo que quedó. Y además también hay un muy buen diseño de interiores, que lo hace otra chica, que eso está buenísimo. El hecho de jugar con los tamaños de las palabras, yo lo había, digamos, pensado, pero ella lo diseñó como precioso. Yo solo había agrandado el texto y ella le puso como otra caligrafía, terminó con flechas, con cosas... Juega mucho con eso, con dibujos, con colores, es arte, básicamente. Es maravilloso. Y todo lo de las hojas, de cada hoja de color que hay, eso también fue idea de la creadora de Rui Interior, entonces fue como guau. La última pregunta es si tenés algo en mente, si pensás parar en algún momento, si tenés, ya sea con el stand-up, con otro libro, si has pensado en qué sigues, si querés tomar tu vacaciones, si querés en España, yo qué sé, no sé. Ahora estoy teniendo que volver a escribir, porque sale la revisión de Arde la Vida en diciembre, y se va a salir por Penguin y va a tener textos nuevos. Nos hace muy felices a todos. Va a salir en Uruguay. Sí. Así que, nada, tengo muchas ganas de ponerle cariño a eso, porque fue mi primer libro y para mí fue muy importante. Y después, bueno, queda darle rienda suelta a esto, si ya, sí, te diría que en seis meses, ocho meses, me pondría a pensar en un nuevo libro. Tenemos una primicia, más o menos. Sí. Bien. Hay que, primero hay que disfrutar. Sí, hay que darse el tiempo para disfrutar, eso es re importante. Y bueno, ya la última pregunta ya voy redondeando, que es un bonus. En tu libro, en Kaos, hay unas pruebas de valentía. ¿Vos pudiste hacerlas todas? ¿Te sentiste capaz de hacerlas? No hice la tercera, la de los dibujos. Esa no la hice todavía. Ah, yo tampoco la hice. Es la más difícil. Es la más difícil. Por eso viene tercera. Conciarle ahí mucho a la gente. Mucho. Y bueno, esas fueron mis preguntas. Espero que hayas pasado, aunque sea un ratito agradable. Y bueno, muchas gracias Maga por acompañarnos hoy en este video. Recuerden que yo subo videos cada cinco días. Y nos vemos acá en un nuevo video. Bye. Bye.